distinta a la que tuvimos en la Cámara de Senadores. Bien. Bueno, mencionó el tema del presupuesto en el medio hace un momento y aprovecho para consultarle, ¿no? Porque se viene ahora en estos días la discusión sobre este tema que, bueno, recordemos el gobierno provincial con Rodolfo Suárez a la cabeza está solicitando un nuevo endeudamiento. Explíquelo si quiere usted y digo, y menciones no, ¿por qué consideran ustedes oportuno que la provincia tome más deuda, que eso es lo que están solicitando? Sí. Bueno, Joaquín, acá es toda una composición de factores que influyen en esta decisión o en este nuevo presupuesto que se presentó, recordemos, el año pasado, el Ejecutivo lo presentó con una pauta que, bueno, ha variado con muchos factores. Por ejemplo, la cotización del dólar, la inflación prevista. Pero esto hace, tenemos que retrotraer hacia tiempo atrás también que los factores macroeconómicos vienen influyendo de manera negativa también en nuestra producción, en nuestra matriz productiva, achicando todos los ingresos que tienen las arcas provinciales, ¿no? Obviamente porque a menor actividad económica también hay menor recaudación. Y como bien se han dicho, se suele decir, los ingresos suben por la escalera cuando los gastos suben por ascensor, porque tenemos gastos que están siempre atados a condiciones macroeconómicas o a factores como es el dólar. Veamos la prestación que hace OSEP a través de sus efectores de salud. Todo lo que está relacionado a salud está vinculado o atado a una cotización del dólar. Entonces así tenés muchos, muchos factores que hacen que los egresos que puede tener la provincia o las herramientas donde debe intervenir son mayores que los ingresos en este último tiempo. Entonces si nosotros vemos el presupuesto que está planteado, que es la ley por la cual te permite funcionar al Estado durante todo el año, por la cual yo digo, bueno, voy a trabajar, voy a proyectar en todos esos brazos que tiene el Estado, desde la educación, la salud, la seguridad, la intervención en la matriz productiva, como por ejemplo el fondo vitivinícola que se ha dispuesto ahora. Entonces en todos esos brazos, en esos gastos corrientes, que es el funcionamiento, el pago del empleado, el pago del docente, el pago de los efectores de salud, está cubierto, los ingresos y los desgresos. Es decir, no estamos siendo deficitarios. Pero qué pasa, si nos quedamos con eso solos, no podemos avanzar con la generación de obras. Y la obra, la obra pública en particular, también es un factor de ponderación en esta situación económica que es bastante difícil, porque te genera movimiento económico, porque te genera mano de obra, mano de obra genuina, gente que está empleada, que percibe su salario, percibe sus aportes, las cargas sociales. Entonces eso genera también la posibilidad, o es la herramienta concreta que tiene el gobierno provincial también de influir en esta situación económica. Recordemos que Mendoza tiene un índice de desempleo que no es bajo, que en este último tiempo se ha acrecentado, estamos llegando casi a superar los 9 puntos de desempleo. Entonces tenemos que tener las herramientas necesarias para apoyar y apuntalar nuestra matriz productiva, como con la obra pública. Y a través de eso es que se genera, se solicita este endeudamiento. Está destinado única y exclusivamente para la obra pública. El endeudamiento, eso es importante, ¿no? El endeudamiento. Es decir, el presupuesto normal del funcionamiento normal del Estado estaría cubierto con los ingresos y los egresos que tiene el Estado. Hasta ahí estamos bien. Pero si queremos avanzar en obra pública, si queremos avanzar en sostener el empleo, si generar esa fuente de generación económica, para eso se requiere el endeudamiento. Es como, por ejemplo, nosotros en nuestra casa, en un caso particular mucho más reducido, de decir, bueno, yo me endeudo, no es lo mismo endeudarse a través de la tarjeta para comprar los alimentos del mes y tener que tarjetearlo y pagarlo en 12 cuotas y pagar tasas altas de los que nos viene con la tarjeta, a decir, bueno, yo saco un crédito para ampliar la cochera, para ampliar dos habitaciones, para comprarme otro lote. Es decir, ahí nos estamos capitalizando que es lo mismo traducido a gran escala, obviamente, con lo que respecta al Estado. Son obras públicas que mejoran el servicio, que capitalizan también todo el patrimonio del Estado. Entonces, por ejemplo, esos 300 millones de dólares que se está solicitando... De endeudamiento. De endeudamiento, está destinado para un montón de obras. Parte para el GILSU, que es la gestión de tratamiento de residuos sólidos urbanos, que ya es necesario más que nada en el Gran Mendoza para dejar de tener esos basurales a cielo abierto. Bueno, también está destinado para un acueducto de La Paz, como el acueducto que nosotros hicimos en Bowen, en Montecomán, la doble vía, Rivadavia Junín. Y además, además de esos puntuales que son esas obras públicas, se dispone que 115 millones de dólares de ese endeudamiento estén destinados a la vivienda. Que la vivienda se va a consensuar la provincia con los municipios. Es decir, que también, además de esos... Ahí van a haber 15 millones de dólares que está destinado para negociar con los proyectos que tenga cada municipio. Es decir, por ejemplo, acá San Rafael, si ya tiene proyectado un proyecto ejecutivo de una obra que quiera hacer, la puede presentar con la provincia y la provincia se la va a financiar también con este endeudamiento. Además de la vivienda, que es tan importante, porque si no, de lo contrario, con el presupuesto normal, sin avanzar con este endeudamiento, lo que nos permitiría es continuar y terminar las obras de viviendas, pero nos permitiría para este año iniciar nuevos barrios. Por eso es tan importante, porque, bueno, no solamente la mano de obra, sino que también cubrís el déficit habitacional que venimos arrastrando desde hace más de 15 años, Mendoza. No alcanza a cubrir en viviendas el crecimiento poblacional normal de año a año que tiene. Cuando... Estamos con Adrián Reche, ¿no?, diputado provincial de la UCR Frente Cambia Mendoza. ¿Cuándo se trata? ¿Ya tienen fecha? ¿Del presupuesto? Venimos tratándolo desde el año pasado. Apenas se presentó, se trabajó en todas las distintas comisiones, hemos recibido a todos los miembros del Ejecutivo, a los ministros, que desde la Corte Suprema hasta el Ministro de Hacienda, de Economía, de Infraestructura, de Seguridad, donde cada uno ha volcado, ha explicado su presupuesto y para qué necesita pauta. Recordemos que también parte de este endeudamiento va para el mantenimiento y la reparación de las escuelas, de establecimientos escolares, bueno, además como decimos la vivienda, las obras que puede realizar el municipio y también destinado para seguridad. Seguridad viene insumiendo un presupuesto bastante alto, igual que el Ministerio Público Fiscal, porque se ha avanzado en la incorporación de mucha tecnología. Hace poco, bueno, incorporaron, se incorporaron hace menos de 10 días, menos de 15 días, nuevos móviles policiales con toda la tecnología que tiene desde el detector facial hasta de uedas dactilares. El policía ya cuenta con la aparatología necesaria para que solamente con el dedo pueda identificar a la persona y no tenga que hacer el procedimiento normal de la ley de policía que era llevar al sujeto, llevarlo hasta la comisaría, averiguar antecedentes directamente en el lugar, ya tiene conocimiento de quién es la persona, si tiene antecedentes, si tiene pedido de capturas. De la misma manera también una fuerte inversión en lo que es el Ministerio Público Fiscal, es decir, porque en el Ministerio Público Fiscal se utiliza o se viene utilizando mucha ciencia y aparatología de última tecnología, de última, lo que es lo último, lo último en lo que es investigación y ya te permite tener el banco de ADN, el registro de ADN para solucionar distintos delitos que se van generando, cuando ellos toman muestras de ADN y ya con ese registro que se viene realizando desde hace más de un año y medio, te permite detectar si corresponde a un sujeto que está vinculado a otro tipo de delitos. Entonces eso tenemos que mantenerlo para tratar de seguir con este camino de disminuir cada vez la generación de delitos. Bien. Ahora, digo, empezó el año pasado, como bien decía, pero lo van a continuar... Sí, 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 pero ahí no, nos fuimos por las ramas y no terminé la... Sí, digo, todavía falta un, no sé si largo, pero digo, no es que se va a solucionar o se va a empezar a discutir ahora, cuándo está previsto. Estamos discutiendo todas las semanas, se está avanzando... Pero sesión me refiero, puntualmente sesión. Con sesión no, todavía no, porque no tenemos el acuerdo desde el peronismo. El Poder Ejecutivo Provincial está en charla permanente con todos los intendentes, con todos los intendentes de la oposición del Partido Justicialista, porque la idea es decir, mirá, ustedes también van a tener herramientas no sólo para mantener el gasto corriente de un municipio, sino también para generar obras públicas en el lugar, obras públicas que a vos te intereses. Entonces, necesitamos ese acompañamiento también de todo el Partido Justicialista, porque si realmente hablamos de solidaridad, como se viene hablando, la verdad es que necesitamos también mantener la obra pública para generar trabajo, para generar vivienda, para remover la economía también, que es una de las pocas herramientas que tiene el Gobierno Provincial. Nosotros recordemos que, por ejemplo, la provincia coparticipa a todos los municipios, a los 18 municipios, con sumas de dinero que está determinado en la ley de coparticipación. Hoy en día la coparticipación que cada 15 días se paga, en dos o en tres veces, la provincia está al día con todos los municipios. Y eso es fundamental para el gasto corriente. Recordemos que, por ejemplo, cuando deja Paco Pérez, su mandato como gobernador, a los municipios le estaba adeudando 18 quincenas. 18 quincenas, que era un promedio de 500 millones de pesos por municipio, que es fundamental para el movimiento normal de un municipio, de los gastos normales de sus empleados, de su funcionamiento, además lo que puede recaudar. A esto sumémosle la posibilidad también de incorporar obra que va a quedar a la elección del mismo municipio. Entonces, en eso se está discutiendo, en eso se está solicitando también el acompañamiento y el apoyo de lo que es el Partido Justicialista para poder avanzar con este tema. Y bueno, como te decía al principio, hay muchísimos factores que influyen en la conformación del presupuesto. A principio de año nosotros vimos que el gobierno nacional, que siempre nos manifestó que iba a ser un gobierno federal, avanzó con la disposición de un subsidio para el AMBA, para el área metropolitana y el Gran Buenos Aires, de 75 mil millones para subsidiar energía, el gas y el transporte público. Es decir, 21 veces más de lo que nosotros requeríamos para mantener fijas por 6 meses la tarifa eléctrica y el transporte público. Entonces, esas condiciones, esas circunstancias también nos hacen que tengamos que disponer de dinero de otro lado, porque nosotros no queremos ser ciudadanos de segunda y tener que subsidiar Mendoza, subsidiar al Gran Buenos Aires, al área metropolitana con estos subsidios que eran 21 veces más de lo que necesitaba la provincia. Entonces, también uno quiere decir, bueno, vamos a ser solidarios y vamos a también mantener o tratar de equipararnos Mendoza con el resto de los ciudadanos de Argentina en esas tarifas. Y para eso necesitas dinero. Entonces, eso también te influye a la hora de disponer del presupuesto, porque de un lado tenés que sacar para poner. Entonces, si queremos, por ejemplo, el boleto de transporte público, no se aumenta del 2018, en el 2019 también se dispuso, el ejecutivo, que quedará fijo. Este año la idea es también mantenerlo fijo por 6 meses más y para eso necesitas subsidiar también esos costos. Entonces, eso hace que eventualmente el presupuesto, gracias a tener una provincia ordenada en los gastos corrientes, también podamos requerir, o sea, solventar este tipo de gastos, pero requerir, por otro lado, un endeudamiento para poder avanzar con obra, para poder avanzar con trabajo, para poder avanzar con vivienda, en nuestro caso, para San Rafael y para todo el resto de la provincia. Bien, estamos con Adrián Reche, diputado provincial de la UCR Frente Cambia Mendoza. Nombró Paco Pérez en el medio, ¿no?, y de la deuda que dejó en su momento. ¿Qué siente por ahí cuando, o qué opina, cuando ve que funcionarios que estuvieron en su momento en el gobierno de Paco Pérez, hoy ocupan cargos en la provincia de Mendoza? Hace un rato, por ejemplo, leíamos una noticia de que el director de ANSES en Mendoza va a ser un funcionario de Paco Pérez, ¿no? Sí, el director regional, te referís, Joaquín. Sí, que bueno, estaba un poco cuestionado por la gran cantidad de días que había faltado durante el año. Bueno, no, a ver, siempre la conducción de una provincia, en este caso, cae en manos del Ejecutivo. Uno puede formar parte, no quiero echarle la culpa directamente a este sujeto, a este funcionario, un nuevo funcionario que ocupó un cargo. Si no, obviamente, uno tiene que cumplir una directiva que manda el Ejecutivo. Sí, de la Nación. O de la Nación en su caso. Pero bueno, no, mira, a ver, yo creo que en este caso siempre nosotros tenemos que ser justos y, bueno, hacer un... ser objetivos en el análisis de cómo va a desempeñarse él en su función, cómo se desempeñó en su función anterior, en su cargo puntual, porque capaz que, bueno, la dirección en su momento estaba abajo, al mando de Paco Pérez. Y él, obviamente, en última instancia, es quien tenía la decisión de decir, bueno, me endeudo para pagar sueldo, como lo hacía a través del Banco Nación, que teníamos que pagar o devolver esos créditos a 30 días con anticipos de la coparticipación nacional y con intereses que realmente mataban a la provincia. Esas decisiones quedan exclusivamente en cabeza de... De Paco Pérez. De Paco Pérez, de Paco Pérez. Entonces, del gobernador puntualmente. Entonces, bueno, hoy en día yo creo que este nuevo funcionario me merece más crítica por su falta de compromiso durante este último período como empleado de la ANSES, que tuvo una gran ausencia por lo que manifestaban los medios, faltó muchos días a su trabajo, que por haber formado parte de un gobierno de Paco Pérez, porque, bueno, en última instancia siempre la conducción cae en cabeza del gobernador en esa instancia, ¿no? Bien. El tema del anuncio de Suárez, ¿no? El gobernador actual, volvemos al gobernador actual, que el crédito o el anuncio, digo, destinado a los productores viñateros, que en el medio medio lo hablamos, pero bueno, centramos todo más en el presupuesto, ¿no? Recordemos, básicamente, esto relacionado a los viñateros es financiamiento, ¿no? Para productores viñateros, es lo que ha anunciado el gobernador, ¿cómo lo ve? Recordemos que son 1.250 millones de pesos que permitirán, bueno, mantener por ahí algunas cuestiones relacionadas con los vinos. Sí, Joaquín, ahí eso es importante, como hablábamos siempre, son las escasas herramientas que desde la provincia o desde el presupuesto nosotros tenés para apuntalar o avanzar en el sostenimiento de la matriz productiva de la provincia, en este caso lo que es el agro. Del presupuesto este no es solamente el único dinero que se invierte en una actividad privada como es la producción, ¿no? El sector vitivinícola, sino que también ya desde el presupuesto se avanza con el mantenimiento de la lucha anti-granizo, parte del subsidio de lo que es el seguro agrícola, parte de lo que también significa la lucha contra la lobesia brotana, la mosca del Mediterráneo, y que a su vez, recordemos que en estos últimos dos años, desde Nación, que fue una ley nacional, porque si hacemos memoria, en el 2010 que ingresa a la plaga a través de una máquina que se había pasado desde Chile hacia Mendoza, recién la plaga avanzó, nunca se echó manos en el asunto, recién en el 2015 se sancionó una ley donde decía que la Nación iba a aportar los fondos, aportó los dos primeros años y estos últimos años ha estado sosteniéndolo únicamente la provincia, con fondos en la provincia y parte del productor también, ¿no? Y hoy en día ya, gracias al accionar del Iscamén, prácticamente tenemos reducida la plaga de la mosca del Mediterráneo. Entonces, desde el presupuesto se van siempre ahí, en lo que respecta a esta matriz productiva, a esta raíz de la matriz productiva, estamos apuntalándolo. Y ahora también anunció el gobernador, como bien decís, este fondo vitivinícola de 1.250 millones, que se van a destinar, 850 millones se van a destinar a lo que es la cosecha, créditos para cosecha y acarreo, 850 millones, que van a tener un plazo de gracia de un año y lo que hace la provincia, a través del Fondo de la Transformación y destinándolo a través del Fondo de la Nación y el Banco de la Nación es subsidiar la tasa de interés. Va a estar a una tasa del 20%, que bueno, hoy prácticamente no conseguís ningún crédito, ningún financiamiento con esos números. Después los otros 400 millones de esos 1.250 millones van a estar destinados también a crear un banco de vinos. Tenemos la cosecha de acarreo, que va a estar destinado con ese crédito para el productor, y también un anticipo de esos 850, pueden haber anticipos para el viñatero, para la bodega, su productor y el contratista que estén vinculados a esa bodega y que destinen la producción al mosto sulfitado. Ahí van a ser anticipos de dinero, a través de cierta cantidad de quintales que se le va a entregar. La bodega va a generar el mosto sulfitado, después hace una sesión a la provincia, le devuelve ese dinero a través de la sesión del mosto sulfitado ya realizado, parte de la producción, y la provincia recupera el dinero a través de la venta futura que haga de ese mosto sulfitado, y a su vez se puede volver a generar un círculo virtuoso, porque es dinero que vuelve a incorporarse y vuelve para el año siguiente a estar a disponibilidad de los productores. Entonces son anticipos que le realizan tanto las bodegas a los productores y al contratista que van a estar vinculados a la producción de mosto sulfitado. Y después lo último, el banco de vinos, que también está destinado a esos 400 millones de pesos dentro de esos 1.250, que es una especie de plan de ahorro, o sea, de una caja de ahorro, porque incentiva a que quien tenga vino tinto puntualmente, lo guarde por más de un año, se le va a pagar una rentabilidad, y lo que va a hacer eso es atacar el sobrestock vínico, que es un problema que venimos trayendo desde hace mucho tiempo, mientras más vino tenemos el precio del vino cae, entonces de esta manera incentivás a que el vino esté estoqueado por más de un año, se le paga una rentabilidad, y a su vez uno juega con el precio del vino porque te permite tener un precio más alto, más elevado, y cuando hay contingencias climáticas que no te ayuden y que se te cae la producción de vino, vos tenés la reserva también para salir a vender. Entonces es muy importante también como herramienta del Estado Provincial esta intervención que anunció el Gobernador hace 2 o 3 días atrás. Bien, el agro, en definitiva, digo, porque está relacionado con el agro, esto también, va a ser, digo, un eje central del gobierno de Suárez, ¿podría decir usted? Sí, a ver, es la continuidad, también desde el gobierno de Cornejo siempre se vio que tuvo una participación muy fuerte en el presupuesto, un eje central para mantenerlo, porque obviamente hay factores que son macroeconómicos que uno no los puede intervenir, como son el precio del mercado a nivel nacional y a nivel internacional, también los factores de consumo, se cae en algunos lugares o por afecciones o por disposiciones de lugares que uno no puede intervenir, pero sí en lo local trata de apuntalar porque sabemos y entendemos que es uno de hoy en día de los factores de nuestra matriz productiva que mueve económicamente, o sea que mueve la economía local, ¿no? generando manos de obra, generando trabajo genuino, entonces generando exportaciones, que eso también genera divisas, es la continuidad yo creo también de lo que es la parte ejecutiva de Cornejo en su momento, porque también tuvo una fuerte intervención no solamente en el sostenimiento de la lucha antiranizo, como te decía, combatir, apuntalar con el seguro agrícola, la lucha contra las plagas, pero también, por ejemplo, generar mercados internacionales, porque se hacían esos huts, que se llamaban esos galpones, donde el productor puede ir y establecerse ahí y comercializar en distintos puntos, como en Asia, por ejemplo, entonces apúntalo todo esto también para acompañar a la actividad productiva. Bien. Diputado, casi le digo senador de nuevo, pero no, diputado, gracias por venir, y bueno, estaremos seguramente en contacto luego. No, bueno, gracias a ustedes, siempre es un gusto poder estar a disposición, poder contar también toda la actividad que la legislatura se hace, el trabajo, la planificación, y más cuando somos del sur, que también tenemos que llevar todas las inquietudes, toda la visión del sur humano, sino que dista mucho de otros sectores de nuestra provincia. Entonces, para mí es un placer poder venir y poder siempre estar a disposición y en contacto con la audiencia. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes.